Diputado de la Garza, cuando usted considere que hay silencio para que usted pueda comenzar, por favor. Con su permiso, primero que nada quisiéramos expresar nuestra solidaridad con la comunidad de Acapulco, así como con todos los habitantes del estado de Guerrero. Con su permiso, diputadas y diputados. Un 30 de octubre, pero de 1837, en Coahuila nació Francisco Ignacio Madero González, mejor conocido como Francisco I. Madero, quien fuera empresario, escritor, filántropo, político mexicano y, sobre todo, una voz potente en contra del régimen de Porfirio Díaz, lo cual contribuyó a desencadenar la Revolución Mexicana. Hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social, Madero quiso superar mediante las urnas la dictadura de Porfirio Díaz, presentando su candidatura como cabeza del partido antireeleccionista en los comicios de 1910. Se enfrentó ante un fraude electoral que lo motivó a proclamar el Plan de San Luis, en donde se desconocía el resultado de las elecciones e impulso a levantar las almas en defensa de la democracia. Madero tuvo una contribución enorme frente a la dictadura de Porfirio Díaz, pero la tuvo aún más con la historia de nuestro país, con su consignia, sufragio efectivo no reelección, cual ha sido uno de los rasgos de identidad de nuestro país, contrarrestando cualquier impulso autoritario que hubiera querido mantenerse en el poder. Hoy vemos una situación de desequilibrio de poderes contra la cual Madero seguramente se opondría. El Poder Legislativo ha renunciado a muchas ocasiones a su función primordial de fungir como contrapeso del Poder Ejecutivo y, por lo contrario, hace eco de la agenda de este, tal como sucedió en días pasados, cuando la mayoría de esta Cámara votó por el debilitamiento del Poder Judicial. Compañeras y compañeros diputados, hoy recordamos a un hombre comprometido con su tiempo y con su país, un hombre que perdió la vida en su lucha por la democracia y que nos dejó el legado más persistente que deberíamos defender en esta Cámara, la importancia de la democracia y de la división de poderes. En la bancada naranja estamos convencidos de que el discurso de libertad y de democracia que promulgaba Francisco I. Madero debe de continuar en nuestro país y es nuestro compromiso repartirlo insistentemente en cada intento que hagan por debilitarlo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.